Sea muy bienvenido a un nuevo capítulo de Neffy Hamburguesy, el de hoy te vienes tú conmigo a Fiamma Burger en Grie. Y en Granada, estamos en Granada, ojito apúntatelo bien, Granada, sí, la casita hamburguesy de Javi Ramírez, ante ti una de las especiales, de las nuevas del top 3 del mes de abril, se llama Vichenso, Vichenso, y une dos de los platos favoritos cuando quieras comer por ahí, hamburguesa y pizza, o sea, una hamburguesa aquí en esta capa donde tenemos la carnecita, sus 200 gramos de vaca rubia gallega madurada, madurada por ellos, en seco, además también tenemos la escarmosa ahí, quesito de este italiano, bien fundidito, el salami formando parte de la base de arriba, de la pizza, en la que le ha dado la vuelta al panecito de arriba, te la pones aquí con salami picante, mozarella, la salsa de tomate asado, ahí como si fuera esto una pizza, y ya también, que no se nos olvide, el pesto de manzana que viene aquí en la base, ahí que lo tenéis verdecito, nada, se viene para el museo, son 12 euros y medio su precio con acompañamiento incluido, en mi caso, para los que no seáis mucho de patata, he de decir que la ensaladita de col de aquí, de este sitio, está fetente, está fetente, con nueces, ahí con salsita rica, muy buena, y nada, que ya llega siendo la hora de comérsela, no sin antes recordaros el lema, el sea activo, aliméntate con cabeza, entrena, con pesa, y ahora sí podemos comer hamburguesa, y en esta pues, vamos a pegar a ver aquí el bocado, cómo va esto, un bocado picero, vamos a partirla por la mitad, para ver qué tal, por aquí, es una pizza hamburguesera, cortamos por aquí, oh, el olorcito que te llega de la, del pesto, el pesto, el salami, todo, ahí guay, 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 guay con el postureo, tú tranquilo, me te levantas, ahora vuelo. Y ya estoy aquí sin más dilación, vamos ya al primer bocado. Buah, es que a mí una de mis pizzas favoritas es la de pepperoni, ya lo he dicho más de una vez, pero Dios, arriba con el taposillo de la salsa de tomate, llega, porque está todo blandito, tío, llega a la zona de la carne, y después es que el rebustillo del pesto, buah, muy bueno. Gracias. 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 Un saludo. Un saludo. Un saludo. En la arquitectura, en la infraestructura me dan burlesa. Y ya después los sabores. Los gustos están los colores, ¿no? Yo tengo la mala suerte o la buena suerte de que me gusta todo. Hay cosas, mucho picante a lo mejor no cocidas, pero me encanta dejarme sorprender. Pues nada, que todo lo bueno se acaba y está Vincenzo. Vincenzo Burguer, aquí enfiado a Burguerangri, se despide de nosotros, se cierra el respangulito de su capítulo de Nef de Hamburguer, sí, emplazándote, sí, a la publicación bien puestecita en foto. Y emplaza un nuevo capítulo. Adiós.